hola qué tal amigos y amigas de cáncer les traigo esta tirada mensual en la que vamos a hablar un poquito de salud dinero amor amigos familia y trabajo es una tirada general así que vamos a empezar con muchísimas ganas esta tirada en la parte de amor nos vamos a extender un poquito más pero no mucho porque ya viene la edición especial de terror de amor que no se pueden perder con persona especial sin persona especial y como me lo han pedido muchos también para parejas vamos a ver qué viene para mis queridos cáncer sol luna ascendente venus tirada general toma lo que te resuene comenzamos con la tirada de amigos familia y trabajo se pierdan la parte de la tirada del amor donde va a ser un poquito más extensa y dentro de tres días no se pierdan la tirada especial de san valentín todo sobre el amor bien y vamos a poner una cartita de los chos en que siempre proporciona bastante información bueno vamos vamos a comenzar con el tema de los amigos para mis queridos cáncer que son pues bastante importantes los amigos te sale el equilibrio con esta carta nos dice que un amigo está pensando en ti pareciera como que es un amigo que en este momento ve todo con un color bicolor blanco y negro es decir no siente que no tiene mucho futuro tiene muchos problemas encima y no sabe cómo salir en este momento de sus problemas sin embargo tú eres su amigo eres una persona transformadora le traes equilibrio comunicación y le vas a ayudar a salir un poquito de ese atolladero así que por ahí si tienes un amigo cáncer con problemas ayúdalo asesorarle con tus palabras vas a ayudarle muchísimo y dice al combinar difundir distintos puntos de vista puedes generar una idea nueva y extraordinaria colabora con los demás para llegar a un compromiso y hallar la mejor solución así que tienes equilibrio para un amigo que necesita tu ayuda y tu consuelo bien vamos a ver qué te dicen los ángeles dice que en los próximos meses esto se va a resolver llegan mensajes de un amigo que te quiere muchísimo y que sigue pensando mucho en ti pareciera como que tienes por ahí un amor platónico un amigo o una amiga está muy enamorado de ti y te piensa muchísimo quisiera decirte algo quisiera avanzar pero no se atreve por miedo al fracaso por miedo a ser rechazado bien para el tema de la familia la familia es algo muy importante para mis queridos cáncer aunque con algunos elementos de la familia no se lleve muy bien nos dice que en particular algunos de ustedes cáncer están juntando dinero para un proyecto familiar y están viendo por la protección de personas que son más jóvenes que tú quieres ayudar a tu familia los tienes en la mente y siempre que trabajas das un porcentaje de tu sueldo o quizás más a tu familia y dice la precaución te ayudará a evitar la pérdida de algo valioso incluso aunque se trate de recursos no materiales cuando el tiempo o la serenidad de la mente sea consciente de las consecuencias de tus actos así que como de lo que puedas estar haciendo con otras personas a tu espalda así como de lo que puedan estar haciendo otras personas a tus a tu espalda wow o sea que tienes que cuidarte las espaldas también bien nos dice si adelante con un proyecto que tienes en familia si adelante con un proyecto que tienes que clarificar esta familia agotado o agotada seguramente por la situación económica que está bastante difícil en muchas partes de latinoamérica la inflación está subiendo los precios de la gasolina los precios del dólar y muchas veces no sale para los gastos del día a día nos dice sacar todo el agotamiento es que van a llegar a su clímax y de pronto viene un crecimiento y un cambio así que aguanta o aguanten en su familia sean pacientes porque pronto la situación va a emerger y va a mejorar pero es muy importante cuidar un elemento de la familia en particular que necesita de ti bien hay un secreto en familia pero pareciera que hay una persona en particular que oyó ese rumor o ese secreto y está listo lista para contárselo a las demás personas ten cuidado con las personas que metes a tu vida a tu familia oa tu casa porque podrían contar tus secretos y andar por ahí bien vamos con el tema de trabajo bueno te sale la carta que me encanta la del despertar vemos aquí una jirafita que se asoma y en cuestiones de trabajo nos dice cáncer que después de estar buscando trabajo y estar buscando trabajo por fin te llega una buena oportunidad vas a tener un jefe muy jovial muy alegre puede ser que sea de tu misma edad o puede que en algunos sentidos que sea un poquito más joven que tú pero sin embargo la vas a pasar muy bien con esta con esta persona se van a llevar muy bien van a tener este como que el mismo carácter y nos dice mira las cosas desde una perspectiva diferente y ya verás como todo cobra sentido no te preocupes si tienes que detenerte un momento pronto las cosas volverán a ponerse en marcha bien los ángeles te dice que sigas adelante que te levantes y andes y en el fairy tale déjame agarrar una una carta más ok nos dicen que hay una persona que está pensando mucho en ti en cuestiones económicas y laborales esta persona está intentando poner algún tipo de negocio nada más que no le ha salido quizás no ha tenido suerte o no ha tenido el dinero o lo han estafado pero está pensando en ti en cuanto a esta situación por fin tome tome sentido o comienza este negocio y te va a llamar esta persona puede ser un amigo o un familiar alguien que va a poner su buffet o que va a poner su negocio y te va a hablar en cuanto las cosas se pongan en marcha de momento pareciera como que todo está muy callado y no te comunica que te tome en cuenta pero muy pronto te lo va a comunicar y te va a desvelar para algunos de mis cáncer se van a poner sumamente contentos y ya tenían rato sin trabajo tiene para ti armonía pero armonía que viene desde la paz interior quizás porque algunos tienen trabajo estable quizás porque estás en el lugar correcto quizás porque después de pasar situaciones difíciles en cuestiones laborales por fin tienes ese trabajo adecuado para ti pero aquí lo más importante es que estés en lo inadecuado o en lo adecuado hay mucha armonía en tu ser y eso lo proyectas lo sientes y de esta manera evitas muchos conflictos conflictuarte contigo mismo y conflictuarte con el entorno lo evitas bastante evitas las peleas quieres paz quieres tranquilidad y vas a buscar justamente esos ambientes que te proveen de esa tranquilidad que tanto necesitas bien vamos con la tirada de salud dinero y amor y ahí en la parte de amor es donde me extiendo un poquito más vamos con salud dinero y amor y vamos a poner dos cartitas del fairy tale para acompañar estos temas es como si fuera una poción pero de cartitas que nos diga cómo te va a ir en el mes de febrero de 2022 en temas de salud dinero y amor y un mensaje de los ángeles no pueden faltar para ti y me faltan el 8 cento que es siempre muy esclarecedor y me encanta el mensaje que tiene que decir siempre ocho sé cómo que va el punto bien pues comenzamos con el tema de salud para mis queridos cáncer y con el haz de primaveras estás preocupado o preocupada por una persona o que depende de ti o que es simplemente parte de tu familia nos dice que es pasado unas noches de insomnio o simplemente que vas a estar muy pronto preocupado por ese familiar nos dice que viene pronto la paz y la estabilidad en cuestiones de salud de este familiar dice se te presenta una maravillosa y nueva oportunidad puede que haya sido una sorpresa pero de todos modos querrás lanzarte a la acción y perseguir con pasión cada una de esas posibilidades recién descubiertas wow bien en el fairy tale sale la carta de la dama y la carta del látigo y la vara vemos una persona pobre que apenas si tienen los recursos ni siquiera tiene zapatos y alimenta a los ratones como como cenicienta y del otro lado un látigo alguien que te ha tratado mal alguien que te ha maltratado y estamos justamente hablando de temas de salud puede ser algún padecimiento por ahí que traes de tu infancia puede ser diabetes hipertensión hipotiroidismo o algo que tengan que ver con las cervicales o con la columna algo que padeces de algún tiempo y que no te ha dejado pues trabajar como tú quisieras o estar como tú quisieras nos dice de una preocupación que tienes sobre tu salud obviamente no es para todos mis cáncer pero si tiene que ver con el trabajo pesado que quizás tuviste que ser en el pasado o quizás con una quemada que hiciste en la cocina en fin algo que tiene que ver con tu pasado y algo que traes por ahí en cuestiones de salud pero nos dice que claramente los ángeles que te vas a ir recuperando poco a poco que tienes el apoyo de tus guías espirituales y de tus guías angelicales bien nos dicen cuestiones de salud que muy pronto va a llegar una estabilización o una mejoría vas a ver la vida de diferente manera de otros colores así que de diferente crón cromática y nos dice una perspectiva diferente en cuestiones de salud otro médico otro tratamiento otras circunstancias el comenzar te a sentir bien algunos de mis cáncer por fin van a decir por fin me siento bien después de mucho tiempo bien vamos con el tema de los dineros en el tema del dos dineros te sale el 2 de otoño nos dice que vienen dos opciones frente a ti dos decisiones que tienes que tomar en materia económica y que de momento estás como estancado o estancada analizando cada uno de estos caminos porque obviamente no son caminos fáciles son decisiones importantes que tienes que tomar y que tienes que analizar poco a poco bien te sale la carta de los tréboles y la carta de el oso nos dice que en cuestiones de los dineros vas a tener un jefe afable bueno que quizás esté casado y con hijos y que te va a traer muchísima suerte te va a cuidar y te va a proteger por los próximos dos años dice los ángeles que no es el momento correcto para el trabajo quizás cáncer porque estamos en pleno kobe y hay un repunte de los contagios y que te tienes que cuidar sobre todo si tienes por ahí algún tema de salud y de nuevo me habla de un tema de curación pero como estamos en el aspecto financiero sería curación o sanación de la parte económica quizás comenzar a pagar deudas amortizar las quizás comenzar a reprogramar los pagos en fin buscar alguna solución con el banco o simplemente asesorarte en la parte financiera y me habla de cierta estabilidad por ahí los financieros le llaman a esta situación punto de equilibrio en el que no se gana ni se pierde pero por lo menos estás estable bien vamos a hacer un poquito más para ya esto porque ya vamos a la parte del amor como les digo esta tirada que viene va a ser un poquito general si un poquito más avanzada que los demás temas y que vean el tema del amor que voy a hacer en un par de días un especial completo de tarde amor del mes de febrero bueno en cuestiones amorosas te dice que viene una noticia de una persona incipiente de una persona que quizás es joven o por lo menos de mediana edad una persona que en el pasado no se comportó muy bien contigo que estuvo con otros amores una persona que era muy inmaduro o muy inmadura pero recientemente se ha dado cuenta de los errores que ha cometido recientemente se ha dado cuenta de las infidelidades que cometió y quiere regresar a ti para tratar de resarcir los errores desde luego es que es una persona muy inmadura esta persona y aunque tiene un corazón muy grande es una persona y te piensa mucho si es una persona que podría volver a cometer errores y errores y errores hasta que alcance su nivel de madurez y no es porque sea una persona muy joven porque esta persona oscila entre los 30 a los 45 años pero es que siempre ha sido muy consentido o muy consentida y por eso ha tenido una vida un poquito frívola un poquito simple un poquito sin responsabilidad y dice por aquí con la gacela has trabajado mucho y lo que has creado es impresionante y digno de proteger puede que surjan dificultades molestas en tu camino pero no te preocupes lo superarás tal y como has hecho en el pasado así que nos dice que es algo que vas a superar el regreso de una persona que seguramente estabas pensando cáncer nos dice que con esta persona te morías de risa o te divertías mucho y regresa a tu vida bien por acá te sale la carta del zorro y la carta de los peces citos tiene una época de buena cosecha en cuestiones amorosas así que no sólo esa persona sino otras personas van a tocar a tu puerta vas a ser de repente muy popular o muy popular iba a decir femenino y vamos masculino pero no creo que no hay masculino ni femenino de popularidad vas a ser muy popular quizás porque alguien poste algo en facebook sobre ti y entonces va a haber mucha curiosidad de gente viendo tu perfil y vas a recibir por ahí muchos mensajes de personas que quieren conocerte que quieren salir contigo ten cuidado cáncer con esos contactos que realmente no conoces bien y que no sabes exactamente con qué fin hizo esta persona ese anuncio o con qué fin estuvo haciendo esa persona esa comunicación sobre ti a tus espaldas y sin tu permiso dice que perdones tu pasado amoroso a las personas que te pudieron haber hecho daño la carta de el maestro nos dice de un despertar de un despertar amoroso de el redescubrir sentimientos el volverte a dar el permiso de volverte a enamorar a pesar de los los este errores que puedes haber cometido tú o de simplemente las infidelidades que pudiste haber vivido o de las de los traumas amorosos que también puedes haber tenido el perdonarte encerrar un capítulo te abre otras posibilidades en cuestiones amorosas bien vamos con el tarot la hicimos para ver qué es lo que te quiere comunicar de manera general va a ser una tirada rápida porque te digo ya tengo por ahí mi tarot del amor edición especial febrero 2022 te recomiendo visitarlo para solteros sin conexión y solteros con conexión y también lo que me han estado pidiendo de parejas bien cáncer en cuestiones amorosas te salen el 7 de varas la reina de copas el 10 de espadas y las de copas el 4 de varas el 6 de pentáculos guau los enamorados la carta del caballero de copas guau y la carta 7 de copas y vamos con la carta de la conclusión ok bueno pues en cuestiones amorosas nos dice que debido a lo sufrido en el pasado te estás protegiendo tratas de no mostrar muchos tus sentimientos aunque te guste una persona y aunque te sientas ganas de volver a esa persona como que tratas de evitar mostrarte demasiado abierta o demasiado abierta en cuestiones amorosas tratas de serte un poquito misterioso o misteriosa por las situaciones que viviste en el pasado de momento mis cánceres están en equilibrio sentimental o al menos es lo que me dice esta carta quizás navegando en la tormenta pero hay cierta estabilización quisieran abandonar un recuerdo y cerrarlo para siempre aunque no es nada fácil hay muchos recuerdos en su corazón y de alguna manera siguen amando una persona pareciera que es la cara y la parte de abajo ok siguen amando esa persona nos dice que va a llegar una fecha una canción algún momento que te haga recordar a esa persona así que va a haber remembranzas en la posibilidad de un reencuentro con esa persona una cita muy prontito y de nuevo vas a sentir esas cositas que pensaste que habías olvidado tienes que tener cuidado en no hacerte demasiadas ilusiones porque pareciera que esta persona va a venir y se va a ir va a venir y se va a ir porque está muy indeciso no sé si han visto los vídeos de florencia defis en youtube se los recomiendo dice que los hombres si es si es el caso que fuera hombre pero también puede ser mujer que los hombres cuando tienen muchas opciones pues simplemente no se deciden tienen muchas citas muchas salidas muchas personas que están interesados en esa persona y entonces pues corre uno el riesgo de que si se enamora uno de esta persona pues le lastimen a uno el corazón así que juega tú a lo mismo a que tienes muchas alternativas que tienes muchas llamaditas que estás muy ocupado que no puedes que estás muy ocupada que no puedes hazle a la competencia juega a la competencia como que tú también estuvieras muy ocupado ocupada y entonces vas a llamar mucho la atención de momento pareciera como que ambos están guardando sus sentimientos pero también hay mucho amor de parte de esta persona simplemente hay mucha gente que pues está a su alrededor que quiere salir con él con y con ella y pareciera como que es de ojito alegre esta persona cuál es el consejo con frente a esta persona que tiene tantas posibilidades o tantas alternativas guau el vacío el vacío y la totalidad esta persona se siente no sólo con la palabra vacía sino que va a comenzar una nueva historia de amor podría ser contigo así te pones lista o si te pones listo mostrarte misterioso misterioso y saber atraer esta persona hacia ti y simplemente va a pasar de los brazos de su ex amante hacia ti así que ponte muy lista en cuestiones de amorosas para que esta persona por la cual piensas por la cual suspiras no se vaya de tu vida así que actúa como que también estuviese muy ocupada con muchas citas y vas a ver cómo va a funcionar la situación en amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme darme un like muchísimas gracias y compartir el vídeo con sus amigos o con sus amigas si es que les gustó como decirlo en francés a la próxima fue papá y iba a decir en alemán olvides en no sé por qué pero bueno suscríbete 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 papá